¿Qué pasa si el Consejo Superior ha declarado la alerta? La situación de esta media sanción que ha dado la Cámara de Diputados en los presupuestos para las universidades. Nuestra universidad tiene una disminución de cerca del 50% en los gastos de funcionamiento, con lo que es claramente insuficiente para poder funcionar el año que viene. Anoche hemos estado reunidos con el diputado Danilo Flor y seguramente nos reuniremos con los diputados de Cambiemos, con los senadores que seguramente van a estar trabajando para que el día 14 puedan por lo menos modificarse o que de alguna manera puedan solucionar el problema a nuestra universidad y también a otras 14 universidades que tienen exactamente el mismo problema que el nuestro. Venimos trabajando tanto con el rector como el vice-rector y habíamos tenido reuniones con el secretario de Política Universitaria de Nación, a donde, bueno, sabemos que todavía seguimos en pos de mejorar en cierta manera los números para nuestras universidades, tanto de La Rioja como de Chilecito. Así que, bueno, hoy es una reunión más de trabajo. Así que nos vamos a juntar con el rector y vice-rector para seguir evaluando los números y ellos, el próximo día, sé que tienen que reunirse con el secretario de Política Universitaria para determinar algunos fondos extras que están acordados para el presupuesto de 2019. Creo que hay preocupación tanto uno como el legislador nacional y tanto ellos como el representante, en este caso, de nuestra universidad. Así que sigue siendo el tema inquietante que, bueno, que tenemos que seguir trabajando. Bueno, si este presupuesto se aprueba el año que viene, para el año que viene vamos a tener grandes dificultades para lograr un funcionamiento normal en nuestras universidades. Se van a sentir afectados los comedores, como decía, la acreditación de las carreras, el funcionamiento del hospital, del colegio preuniversitario, el pago de los servicios. Bueno, todo lo que tenga que ver con los gastos de funcionamiento se van a ver directamente afectados. ¡Gracias!